Bueno, antes que nada me presento, soy Gaby Anser, soy directora de casting y representante artístico. Tengo aproximadamente 24 años de experiencia. Yo inicié a los 16 años estudiando en el CEA de Televisa. Después de estar allá, regresé a Monterrey y empecé a interesarme un poquito más en el modelaje porque una amiga de mi mamá era la que preparaba a las chicas de nuestra belleza. Entonces empecé a ver como todo lo que había detrás del modelaje y empecé como a irme un poquito más por esa área. Pero lo que sucedió y bueno, abro mi agencia aproximadamente entre el 93 y el 94 empecé ya a ser representante y abro mi agencia yo oficialmente en el 95. Pero después de eso estuvimos trabajando un muy buen tiempo con modelos y en la etapa en la que se manejaba mucho decanes en Cintermex, también estuvimos trabajando esa parte empresarial. Pero hubo un momento en que nos dimos cuenta que estaba cambiando completamente el mercado y los castings estaban enfocados a actores porque las marcas se dieron cuenta que realmente, no sé si recuerdan que antes veías la publicidad y veías argentinas y veían chicas de 18 años como mamá que no se las creías que de mediano 80 y talla 5 realmente decías, bueno, no creo que sea mamá. De hecho, ni en la vida real creo que sea mamá y tampoco daba ese perfil. Entonces, ya está entrando la chica que batalló. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que cambió el mercado completamente. Digo, les cuento un poquito porque sé que muchos tienen como esa inquietud artística de querer participar en castings o sus hijos tienen esa inquietud. Entonces, quiero contarles cómo está el mercado y la importancia de prepararse en el área de actuación. Entonces, a partir del año 2000 cambia totalmente el mercado. Bienvenida, Claudia. Cualquier duda que vayan teniendo la pueden poner en el chat como les comentaba. Entonces, cambió el mercado y si se fijan y si ustedes pueden observar todo lo que hay en televisión actualmente, del año 2000 a la fecha empezaron a contratar gente cotidiana que pudiera hablar a cuadro. Entonces, ustedes pueden encontrar cualquier perfil muy cotidiano. De hecho, los extranjeros empezaron a dejar de tener trabajo. Porque también como había muchos diálogos, uno de los requerimientos que nos piden cuando hay un casting y hay diálogos o hay líneas o tienen que hablar en el comercial, lo primero que nos dicen es que no tengan acento. Entonces, se abrió el panorama, obviamente otra vez para los mexicanos, pero se abrió también un espacio para cualquier persona que quiera hacer un comercial. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos tenido castings o hemos tenido comerciales desde bebés hasta los abuelitos que traen a los niños al curso y de repente ya están haciendo comerciales. Entonces, esto es lo padre de la publicidad, qué perfil para todos, pero sí tienen muchas más posibilidades de trabajo cuando pueden hablar a cuadro. Cuando pueden manejar líneas, a veces que te dan una línea muy sencilla y que puedes manejar matices o intenciones. Es decir, que una misma línea la puedes decir enojado, contento, triste, institucional. O sea, de muchas maneras una misma línea, eso te abre un campo de trabajo muy grande dentro de las audiciones, de las series, de todo. Pero especialmente en el espacio de los comerciales, que casi 70% del trabajo que tenemos son comerciales. Entonces, esto es lo interesante que una vez que entran con nosotros, desde el día uno pueden participar en castings, tanto los alumnos como los papás y pueden empezar a tener como esa posibilidad de ganar dinero porque una vez que ya los seleccionen para un proyecto, todos los proyectos tienen presupuesto, excepto los cortometrajes que ya alguna vez les iré contando, pero los cortometrajes son curriculares, pero en algunos proyectos no les pagan, pero de ahí afuera la publicidad siempre va a haber pago. Entonces, bueno, así fue como se fue cambiando el mercado. Entonces, ya empezamos a migrar de dar la preparación a modelos a empezar a preparar de manera integral en la cuestión de actuación, de canto y de todas las otras facetas. Y es muy importante, de repente me dicen, es que son muchas materias, o sea, actuación, canto, modelaje. O sea, realmente si ustedes ven las generaciones actuales, las generaciones actuales son influencers, actúan, conducen, cantan, bailan, hacen todo. Y en la generación de nosotras, que no me van a dejar mentir, muchas mamis, digo, estamos jóvenes, pero no me van a dejar mentir, que era la época que si alguien cantaba y quería actuar, decían, no, ¿cómo va a actuar si ya canta? O sea, que se queda en su área, ¿no? Y las nuevas generaciones no son así. O haces todo o te dedicas a todo y te preparas o vas perdiendo posibilidades de trabajo en el camino. Entonces, por eso es que ahora los cursos los hacemos mucho más integrales, más completos. Les voy a compartir la presentación para irles contando cómo vamos preparando a la gente, pero sí quería hacer ese preámbulo, tanto de mi preparación como de la, pues, de la importancia y de serles como conscientes de la importancia de preparar a nuestros hijos o preparar a nosotros, porque también tenemos cursos para adultos, prepararnos de manera integral para tener posibilidades de trabajo. Algo que sí quiero comentar es, y que creo que es lo importante que yo descubrí cuando fui mamá, que es de todo lo que puede llegar a darle a una persona todo este medio, si lo sabes enfocar y lo sabes encauzar. Yo tuve una niña, tengo una niña de 18 años, pero cuando estaba en cuarto de preparación empezó a tener problemas fuertes de bullying. Entonces, yo empecé a buscar como todas las herramientas posibles para poder ayudarla desde la parte física, desde todas las estrategias habidas y por haber. Y en ese entonces empezamos a abrir nosotros teatro musical. Y cuando empezamos a hacer teatro musical, a ella le integramos de uno de los personajes y descubrimos cómo su vida se transformó. Cuando ella se subió a un escenario, era otra. Y empezamos a trabajar mucho las emociones, porque con actuación se manejan mucho las emociones y empiezan a descubrir cómo se siente, si se siente de cierta manera, porque estoy triste, estoy contenta, estoy cansada. Empiecen a darle nombre a sus emociones y eso les da mucha tranquilidad, que eso es algo que trabajan mucho los psicólogos. Obviamente no lo trabajamos a ese nivel, pero si lo trabajamos de manera de juego, empezamos a enseñarles a ver, esta emoción, ¿estás enojado? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa? ¿Qué dirías? ¿Qué expresiones harías? Y entonces de esa manera ellos empiezan a identificar las emociones, porque si un actor no conoce una emoción, no le puede dar vida a un personaje. Entonces por eso es que empezamos a trabajar de manera separada, una por una, las emociones. Ellos van haciendo historias en base a las emociones o de otra manera, cuando vamos avanzando, les vamos enseñando que se puede cambiar, porque por ejemplo en un casting, en una actuación, en un proyecto para actuación, les ayuda mucho a hacer emociones extremas. Entonces por ejemplo, si entras muy contento y cambias la emoción a enojado, ¿qué sucedió? ¿Qué te pasó que pusiste a cambiar esa emoción? Entonces ellos empiezan como a conocer, a explorar esa parte, y eso nos ayuda mucho a lo que le llamamos la inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional es la manera en que reaccionamos ante la vida, en base a nuestras emociones, en base a cómo sabemos controlar nuestras emociones. Entonces es algo que nosotros hemos descubierto y es algo que trabajamos muchísimo en nuestros cursos, que sí tienen un objetivo artístico, sí tenemos la intención y la idea de que se vayan integrando. De hecho, muchos de nuestros alumnos han hecho comerciales, han hecho series, han participado en películas, pero nuestro objetivo principal y creo que nuestros casos de éxito son cuando empezamos ya a ver como esos cambios, cuando ya son más seguros de sí mismos, cuando hablan mejor, se comunican, se les entiende, aprenden agilidad mental, todo eso creo que son los casos de éxito. Y al finalizar, les voy a contar algunos casos de éxito que hemos visto en alumnos. Entonces sí quería que conocieran que realmente sí es una escuela muy integral, pero nuestro objetivo es más de desarrollo personal en todos, desde los niños hasta los adultos. Entonces esos son nuestros enfoques y bueno, sí quería que lo vieran y que sobre todo nos enfocáramos en eso y nos quitáramos un poco el temor que tenemos acerca de todo este medio y de saber que si lo enfocamos adecuadamente puede ser de mucho crecimiento. Ok, les voy a compartir aquí la presentación. Sí, me pueden comentar si la ven completa. Sí, sí, pero sí. Muy bien. Voy a empezar, voy a hacerla lo más breve posible, pero sí bien explicada para que no les quede ninguna duda, sin embargo al finalizar y que les platico un poquito de un par de casos de éxito, sí, sí, sí me gustaría que cualquier duda que vayan teniendo sobre la marcha para no detenernos y no perder el hilo de esto, me vayan poniendo todas las preguntas, todas las dudas en el chat y terminando y después de platicar de los casos de éxito vamos a responder preguntas. Ok, bueno, este es uno de los proyectos que tenemos, que es el diplomado de desarrollo técnico, que es un poquito más, es el más completo que tenemos, adicionalmente tenemos el diplomado de doblaje, tenemos el taller de casting de un mes y está por abrirse en el mes de febrero un curso específicamente para las personas que quieren hablar en redes sociales. Es un curso que ya tuvimos, que se llamó Live, lo tuvimos el año pasado, pero viene mucho más completo porque vamos a estar trabajando para todas las personas, no solo para que generen sus contenidos, sino para mejorar nuestros hábitos frente a la cámara, aprender a hablar correctamente, improvisar, mejorar la energía, mejorar dicción y todas esas personas que dicen lo artístico no me interesa, pero quiero que mi negocio se genere de mejor manera o tener más posibilidades de negocio a través de mis redes sociales para todas esas personas, es ese curso de hábitos frente a la cámara. A partir de febrero lo vamos a tener, por ahí les voy a ir compartiendo información. Este diplomado es de teatro, modelaje y canto. Teatro, voy a explicar un poquito brevemente uno a uno cuáles son sus objetivos para que realmente vayan enfocando la importancia de tomar las tres materias. Como quieran, a ver si pueden ayudarnos a apagar micrófonos, please, para que nos esté colando por ahí algún sonidito. Muy bien, teatro. En teatro trabajamos improvisación, improvisación es que se les da un tema, una historia o algo a desarrollar y de esta manera ellos poco a poco van adquiriendo agilidad mental porque dentro de esa historia ellos tienen que encontrar el inicio, qué sucedió, el conflicto o lo que está sucediendo en la historia, que a través de su actuación vamos conociendo qué sucedió y el final. Entonces es bien importante tanto cómo voy a desarrollar la historia como en qué final le voy a encontrar. Todo esto les va ayudando muchísimo a tener esa agilidad mental y cada vez ellos van dominando más esa técnica que les ayuda muchísimo en el escenario cuando se les olvidan las líneas que nos ha pasado en teatro y bueno, ahí ellos ya tienen la idea general del tema, si se les olvida una línea, improvisan algo y salvan el momento. Ese es el objetivo de la clase de improvisación, pero nuestra vida diaria nos ayuda muchísimo a tener agilidad mental. Voz y dicción, este creo que es de los más importantes y sí hemos, poco a poco que íbamos madurando un poquito más, digo, tenemos más de 10 años con la escuela, pero sí hemos ido madurando mucho esta parte, este tema de voz y dicción y ya se les envían algunos ejercicios a casa, se les dan videos de cómo trabajar con lápiz, se les envían trabalenguas y vamos dando como un seguimiento, por ejemplo, hay niños que batallan con la S, otros con la R, algunas, si detectamos mucho o si no tenemos mucho el cuidado de saber a través de las maestras que tenemos, de detectar porque a veces si hay un problema de paladar o a veces por ciertos problemas que son más bien orgánicos, son físicos, pero hay ocasiones que son por un mal hábito. Cuando son un mal hábito, ahí empezamos a trabajar un poquito más a fondo para poderles dar seguimiento y poder estar trabajando, que aprendan a hablar correctamente, creo que es algo que también nos queda para toda la vida y que nos sirve en todas las edades. Actuación sobre guión es lo que les comentaba ahorita. Normalmente los primeros meses en teatro se trabaja diferente. Acabamos de terminar el diplomado de actuación para cine y en ese diplomado pues sí era un poquito más trabajar sobre específicamente guión porque así se trabaja en cine y en televisión, pero ahorita vamos a trabajar de manera más libre. Se les van a estar dando temas, se van a estar trabajando mediante dinámicas y juegos, improvisación y hacia la tercera, la última parte, los últimos dos meses del diplomado, vamos a empezar a trabajar ya sobre guión porque en teatro, en su presentación en junio, sí se tiene que aprender un guión y tenemos que aprender matices, emociones, todo eso aplicadas a un guión, pero ahorita por lo pronto es muy dinámica, muy divertida, todo eso sobre improvisación y ya después vamos entrando un poquito al finalizar a esa parte de actuación sobre guión y concentración. ¿Qué nos sucedió? Por ejemplo, todo el tiempo que hubo un semestre que estuvimos todo el semestre en Zoom y tuvimos un ensayo general que fue precisamente teatro hace un año y tuvimos un ensayo general en el que ya teníamos que estar físicamente con los chicos y nos ocurrió que como no había habido muchos ejercicios de concentración, ellos al verse los ojos les daba risa, se desconcentraban y perdían un poquito como el hilo de lo que estaban diciendo. Entonces, ese tipo de ejercicios de concentración nos ayudan tanto para enfocarnos en algo que lo vemos mucho con los niños, vemos mucho cambio, como para poder concentrarnos y cuando veamos a los ojos a alguno de los actores podamos realmente concentrarnos en la historia y no podernos nerviosos. Eso nos da mucha seguridad en nosotros mismos, esa parte de la concentración y esa ya vamos a tener la oportunidad de estarla trabajando aquí de manera presencial. Cualquier duda la pueden ir poniendo en el chat, ¿ok? Beneficios del teatro, como les comentaba, improvisar te da agilidad mental, mejoras la dicción, fomentas la creatividad, que de pronto los niños es muy fácil, les das una historia y la desarrollan súper fácil y los teens un poquito van ahí como batallando, pero en el caso de improvisación para adultos, hemos visto unos avances increíbles de cómo vamos adquiriendo como esa parte de la creatividad que de pronto ya lo hemos perdido un poquito con los niños. Entonces, ha sido un grupo que ha crecido muchísimo, el de adultos no tiene límite de edades a partir de los 17 años en adelante y sí nos ayuda muchísimo el memorizar, nos ayuda a mantener como activo el cerebro, a seguir trabajando esa parte que nos ayuda muchísimo para tener sano nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, mejorar dicción, fomentar creatividad, ayuda a resolverse situaciones cotidianas de manera más fácil y mediante la reflexión. Ellos, por ejemplo, en el caso de los niños y de los adolescentes, a ver, esta es la historia, ¿cómo la resolverías? Y entonces empiezan a resolver qué le pasaría al personaje, cómo iría cambiando su estado de ánimo y por qué, y todo eso también les ayuda muchísimo a ellos, es como a ir analizando situaciones y a ir viendo qué solución le darían en ciertos momentos y, bueno, aporta inteligencia emocional, que es lo que ya comentamos. Si me estoy yendo muy rápido, me avisan, no los veo así todos en el cuadrito, pero activen micrófono y me dicen. Segunda materia del diplomado es pasarela, foto fija y TV. Son las tres técnicas de modelaje, vamos a ver cada técnica por bimestre. El primer bimestre es pasarela, pero sobre todo, yo sé que hay de repente chicos que me dicen, no, yo no quiero pasarela. Hay papás, me ha pasado papás, papás, hombres, varones, que me dicen, sabes que yo no quiero que mi hijo tome pasarela. Nosotros, digo, es algo muy personal, muy respetable, pero, por ejemplo, esa clase específicamente la doy yo, tengo más de 20 años de impartirla, y la manera en que yo trabajo con esa técnica es, primero, los pongo a caminar. Y creo que ahí lo importante, yo no puedo entrar en técnica hasta no saber si traen buena postura, buen porte, que es algo que nos sirve muchísimo en el escenario, que es muy importante. Entonces, empezamos a detectar si doblan rodillas al caminar, si traen mala postura. Normalmente a los niños les decimos, digo, sí, sobre todo a los niños que cuando empezamos a educarlos, decimos, corrige la espalda y hacemos esto, ¿verdad? Y eso no es una manera correcta. Entonces, se les enseña la manera correcta de colocar postura y la manera más fácil de que realmente la puedan mantener todo el tiempo, porque si hacemos esto, estoy incómoda y en algún momento voy a volver a bajar. Entonces, se les enseña que, por ejemplo, el codo tiene que estar ligeramente detrás del cuerpo para tener una buena postura. Y entonces empezamos a trabajar las primeras dos clases completamente lo que es postura. Es bien importante trabajar esa parte para el escenario, pero es algo que les va a quedar para toda la vida. Si hay algún alumno que ya nos ha pasado, que hay algo que tenemos que trabajar más a fondo, la postura, como sabemos, es un hábito y es algo que tienes que trabajar diariamente. Entonces, ya se habla específicamente con el papá o la mamá. Es explicamos de qué manera tienen que trabajar con ellos en casa y si se nota mucho cambio de una semana a la otra, de una clase a la otra, de que están trabajando mucho en casa esa parte. Corregimos postura y entonces se aplica técnica específica. Por el caso de las niñas, por ejemplo, la técnica de pasarela se maneja mucho con cadera. El caso de los niños se maneja peso sobre los dos pies y se evita el balanceo, que es muy común en los hombres. Entonces, sí es una técnica muy específica para chico y para chica. Foto fija. Esto es muy importante porque trabajamos la foto publicitaria. Cuando ellos les toca que los contraten para hacer foto publicitaria, las expresiones en la foto tienen que ser al máximo. Entonces, empiezo a trabajar cierta técnica para que ellos puedan dar al máximo en una foto y se pueda lograr lo que el director de escena o director de casting les pida. Esto es parte de, como les comentaba por ahí en el video que pasé, de una área nueva de trabajo que ellos puedan tener o simplemente cuando les toque actuar en foto, para foto, entonces ellos saben cómo es la técnica para que la foto en un solo clic, que es el clic de la cámara, capte toda esa energía. Porque a veces, no sé si les ha pasado, que de pronto decimos, ay, bueno, yo pensé que me veía súper seguro, me veía muy bien y vi la foto y no era lo que yo esperaba. Entonces, es bien importante saber cuánta energía tengo que aventar a ese clic de la foto para que realmente plasme lo que yo pienso que estoy proyectando. Entonces, eso tiene una cierta técnica y se lo ven en foto fija también. Que eso va a ser el segundo bimestre y el último bimestre van a aprender a pasar de pasarela sobre televisión. Es muy diferente la dinámica y el ritmo de una pasarela en un desfile de modas a una pasarela en televisión. El ritmo es diferente, tienes que cuidar ciertos movimientos de la cámara, tienes que estar atento a los monitores. Entonces, toda esa información se les da en esa última etapa de pasarela para TV. Hay alumnos que digan, por ejemplo, ahorita les voy a contar de los eventos finales, pero hay alumnos que digan, yo no quiero participar en el desfile de modas, no pasa nada. Pueden participar en la fase de pasarela de foto publicitaria, perdón, y entonces ya podemos tener ese material curricular que nos va a servir. Ahorita les voy a ir contando sobre eso. Ok, entonces, como les comentaba, modelaje es mejorar la postura y el porte y aprender a mejorar el lenguaje corporal. Cuando yo en lo personal imparto también la clase de técnica para casting y una de las primeras cosas que les explico es que cuando estamos en un escenario o frente al público o en la cámara, casi siempre estamos como muy preocupados por el mensaje, lo que voy a decir, que no se me olvide, y dentro de todo eso que estoy comunicando, 55% lo comunica el cuerpo. Y en pasarela todavía es más complicado porque es 80, 90% lo proyecta el cuerpo, es el lenguaje corporal, y el resto es cualquier movimiento. Entonces es bien importante y una de las cosas que aprenden es cómo hacerse conscientes de su lenguaje corporal que estamos haciendo con el cuerpo, que a veces decimos, bueno, yo proyecté algo diferente a lo que esperaba y es precisamente porque no conocemos el lenguaje corporal que tiene nuestro cuerpo de manera específica y eso lo empezamos a trabajar. Eso lo trabajamos, ahorita les voy a decir por qué es la importancia de Zoom y cómo lo utilizamos para este tipo de técnicas. Finalmente, canto es una clase que siempre en el semestre pasado no tuvimos canto porque es muy diferente la técnica de cine. Y entonces, pero en el escenario lo que hemos visto especialmente el año pasado, como no tuvimos tanta oportunidad de tener presenciales, sí vemos que de pronto batallan un poquito en la técnica de hablar muy fuerte en teatro. En teatro no tengo la ventaja o el beneficio, como ahorita hicimos un cortometraje en diciembre, teníamos el boom, teníamos micrófonos y teníamos como la posibilidad de que captara la voz con cualquier herramienta que tuviéramos ahí dentro técnica. Pero en un escenario, en teatro no, no tenemos ese beneficio. Entonces, tenemos que aprender a hablar fuerte, hablar con diafragma, colocar la voz y eso nos ayuda tanto que nuestra voz sea más profunda como para que sea más fuerte y clara. Entonces, esa técnica la respaldamos un poquito con canto porque también se imparte dentro de actuación, pero se respalda con canto y en canto ellos aprenden a modular la voz, a trabajar con diafragma, a conocer los resonadores y empiezan a conocer su voz. Cuando ellos empiezan a ver que su voz puede ser grave, empiezan a trabajar con ella, se emocionan mucho, sobre todo los niños. Entonces, sí es importante conocerla y aprender a encontrar nuestra mejor voz, tanto para cuando estoy frente a la cámara como cuando estoy en un escenario. Tienen mucho la costumbre de gritar en un escenario para poder que nos escuchen y una, nos estamos lastimando la garganta, las cuerdas bucales y dos, estamos, la voz se escucha muy diferente, se escucha más aguda que si yo estuviera usando el diafragma. Con la voz con diafragma se hace muy profunda. La garganta queda libre, no se lastima, no me arde después de cinco minutos de estar hablando. Entonces, esa técnica la respaldamos mucho con canto. Por eso, para nosotros es importante integrar una clase de canto dentro del curso. Ok, tenemos un seguimiento bimestral, normalmente esto no lo teníamos tan a fondo, siempre, siempre he escrito, cuando me preguntan las mamás, obviamente les voy, les voy respondiendo dudas del seguimiento de los niños, pero casi siempre cuando se detecta algo importante de seguimiento, siempre se habla con los papás, de eso yo me encargo personalmente, pero a partir de ese semestre vamos a tener un seguimiento bimestral que normalmente lo hacemos siempre el primer semestre, el primer bimestre, y se les envía qué es lo que vamos a estar trabajando con cada niño, con cada alumno, con cada adulto, a todos se les da siempre esa retroalimentación, pero ya no se vuelve a dar durante el semestre y a partir de este semestre sí vamos a estar cada dos meses dando como esa retroalimentación para ver ese cambio y si vemos que en la mitad del bimestre hay algo que seguir trabajando en casa como el caso de los hábitos, también se les va recordando ahí a través de los chats. Toda esa información la tienen a través mío, todo el semestre están en comunicación conmigo, cualquier duda, yo siempre estoy ahí como en contacto, casi 95, 98% de las clases se reserva que tengo una grabación o algo, siempre estoy conectada yo, siempre estoy regulando cualquier cosa que hay que hacer un cambio o algo inmediatamente apoyo, si a alguien se le corta la clase o tienen problema con Zoom, los ayudo yo personalmente, siempre estoy conectada, entonces también siempre van a estar en comunicación conmigo. Estas son imágenes de uno de los eventos que tuvimos, el Yellow Fashion Show, este semestre la idea es hacerlo, si no, obviamente muchas de las plazas no tienen aún desfiles dentro de la plaza, pero ya nos tocó el semestre pasado en una plaza, en el estacionamiento se montó el escenario y ahí tuvimos el desfile de modas, la idea es que sea en el mes de abril, este fue, normalmente eran en Fashion Drive, todo por cierto Fashion Drive no es en Valle Oriente y en San Agustín, si no nos permiten todavía el acceso ahí se van a hacer como hicimos este semestre pasado en un estacionamiento y ahí pues es al aire libre y ellos viven la experiencia de subirse a un escenario y de, pues de vivir el desfile de modas. Entonces, en abril participan en el desfile de modas o en foto fija quien decida que no quiere estar en el desfile de modas que la verdad es una experiencia padrísima, una vez que te subes al escenario bajas otro, ya sea en actuación, en modelaje, lo que sea, siempre les digo que sube una persona y baja otra porque suben emocionados con la adrenalina al máximo de que lograron vencer un miedo y lograron disfrutar la experiencia y entonces la verdad es que si los ves y los ves hasta emocionados y con la energía al máximo de haber vivido la experiencia, pero si alguien no quiere participar en el desfile de modas podrá acceder al proyecto de foto fija. Todos tienen acceso al de foto fija pero quien quiera elegir nada más uno puede participar en uno y en junio actúan en una obra de teatro. El último proyecto lo hicimos en Barrio Antiguo, ahorita me acuerdo cómo se llama, Dramatics, se llama el teatro pero normalmente casi siempre hemos estado en Foro Arcadia. Entonces, es un escenario real, es con público y es una experiencia también muy padre que les ayuda muchísimo, es una gran experiencia. Ok, estos son algunos de los proyectos finales. Este de aquí, de este lado es el que tuvimos en la grabación del cortometraje, es una de las escenas que grabamos y estos son algo de los alumnos que estuvieron, una parte de los grupos que estuvieron el año pasado en teatro. Entonces, aquí lo importante que sí quiero mencionar es que todos los proyectos que tenemos intermedios y finales son curriculares. Estos son proyectos en los que ellos quedan material plasmado de todo el trabajo que hicieron. De hecho, durante las clases los papás que ya han estado conmigo ya saben que siempre les estoy enviando fotos detrás de cámara, siempre les estoy enviando algunos videitos del trabajo en clase. Entonces, ahí ellos van viendo como los avances y el material que ellos van teniendo curricular. Entonces, no hacemos festivales, no hacemos nada de eso, que sí lo respetamos y que sí, qué padre, alguien que lo haga, pero en nuestro caso como si nos enfocamos a los castings y como si ese es nuestro objetivo, todo el material que vamos teniendo y todos los proyectos son curriculares. Ese es el objetivo. El costo realmente va siendo muy simbólico, por ejemplo, en el desfile creo que está como en 350 pesos la participación que les incluye algo del material del vestuario que van a utilizar en el desfile y el proyecto final de teatro que incluye renta del salón, perdón, renta del teatro, incluye toda la parte técnica, ensayos, todo eso debe estar aproximadamente en mil pesos que se paga como en mayo. Entonces, realmente es simbólico lo que se maneja si les avisa desde el principio para que ustedes lo vayan organizando ese gasto y pues sí, el objetivo realmente es que vivan la experiencia y que sea algo que les quede. todo esto se va subiendo a YouTube que también ustedes si entran a YouTube al canal de Gaby Ansel Casting ahí pueden ver mucho del trabajo que han realizado nuestros alumnos. ¿Cómo manejamos las clases? Estos son fotografías de nuestros alumnos, así trabajamos en clase presencial y así se trabaja en Zoom. Ahorita les voy a mostrar un videito, creo que sí lo tenía ahí si no se los muestro al final, un videito muy sencillo, muy padre de cómo se trabaja en las clases en Zoom que son muy dinámicas. Presenciales trabaja con cubrebocas y con careta y en Zoom bueno, trabajamos cámara de cierto ángulo y siempre tienen cámara activada. Lo primero que se les dice es que los alumnos son el público, si tú apagas la cámara es como si te salieras del teatro, como si te salieras de la función de cine, entonces es bien importante que seamos el público y que estemos observando lo que hacen los compañeros. Entonces de esa manera ellos entienden y mantienen siempre su cámara encendida y que es algo muy padre porque también observan lo que están haciendo los demás y ya aprenden de cada indicación. Protocolo de salud. Me han estado preguntando ahorita que han estado empezando a cerrar todo. ¿Cómo trabajamos? Obviamente cuando estamos en semáforo rojo regresamos a Zoom, pero son clases mucho, muy dinámicas. Cuando estamos en semáforo naranja lo que estuvimos haciendo el semestre pasado es que por decir, el grupo de teens de adolescentes que fue el grupo que tuvo mucho más gente lo tuvimos que dividir en dos ya de manera permanente todo el semestre, pero además esos dos grupos que eran aproximadamente de 14 alumnos cada uno, cuando les tocaba presencial los separábamos otra vez en dos. Entonces si la clase dura dos horas, estaban siete alumnos una hora trabajando a fondo con ellos y siete alumnos otra hora trabajando también a fondo con ellos de tal manera que pudieran ellos tener como más personalizado el trabajo y aparte no estuvieran todos juntos. Hay alumnos que por alguna circunstancia han estado todo el tiempo en Zoom. También es posible, tenemos una pantalla aquí en la oficina que la conectamos a Zoom y los chicos que están en casa están interactuando con los que están aquí físicamente. si el objetivo estaría increíble que pudieran venir en la medida de lo posible también a tomar las clases presenciales porque ya se trabaja mucho la energía, el nervio, el espacio aquí frente a la cámara porque todas las clases se graban, pero además este sí podemos trabajar un poquito más de cerca. Sin embargo, si decide estar uno, dos, tres meses en Zoom también tienen muchísimo avance. Ahorita les voy a explicar la modalidad de cada uno. Ok, como les comentaba aquí, estas son algunas de las clases que hemos tenido porque es importante que asistan con careta y con cubrebocas. Es muy importante porque cuando pasan al frente a actuar se retiran cubrebocas, se quedan con careta, obviamente ahí separados, pero es importante que podamos ver expresiones, que podamos ver que están gesticulando bien, escuchar bien la voz y esa es la razón por la que es bien importante que traigan siempre careta. Entonces, cuando no traen careta, bueno, se quedan con cubrebocas todo el tiempo y ya no alcanzamos a ver mucho el avance, pero sí es importante que siempre acuden con ambas cosas. Como ven aquí, siempre manejamos cámaras, siempre manejamos luces, eso es permanente aunque sea teatro. Cuando es cine, si nos enfocamos y nos acercamos un poquito más, pero cuando es teatro, hacemos la toma lejos para ver todo el escenario y ellos empiecen como a hacerse conscientes del espacio de acción en el que tienen para poder moverse, desarrollo escénico, desplazamiento, todo lo que es la técnica específica en el escenario. Y como les comentaba, ventajas de Zoom. Es algo que descubrimos al principio que inició esto, empezamos con una aplicación que se llama Hangouts, que creo que todos empezamos con esa y finalmente no me convenció empezar a ver porque Zoom no tenía como muchos protocolos de seguridad, empecé a analizar un poquito Zoom, empecé a tomar algunos cursos y entonces diseñé específicamente un sistema que fuera dinámico y que nos ayudara muchísimo para que realmente las clases en Zoom funcionaran. ¿Qué sucede? Por ejemplo, que a veces me dicen las mamás es que ¿sabes qué? Ya están hartos de Zoom, ya no quieren Zoom. Entonces normalmente lo que hacen y yo lo digo porque yo observo mucho las clases de mis hijos y yo veo que es una clase con un mismo ritmo durante una hora y media, no la aguantan. Tú tienes que partir en varias secciones la clase para que tengas ciertos cambios y puedas mantener ese dinamismo y esa atención todo el tiempo porque aunque sean adultos no podemos tener atención tanto tiempo. Entonces de esa manera tengo diseñado este sistema específico de tal manera que ellos puedan tener como esos brincos, esos cinco minutitos de descanso y podamos mantener el dinamismo en las clases. ¿Cuál es la ventaja de Zoom? En Zoom lo que yo descubrí es que nos vemos en tiempo real y por ejemplo siempre durante muchos años las clases se grababan aquí en la oficina, se las poníamos en el televisor y ahí ellos empezaban a observar y decían ¿sabes qué? Baje la postura, baje la voz, escondí la cara de la cámara, empezaban a ver cuestiones técnicas y en Zoom como se están viendo en tiempo real si tú le dices ¿sabes qué? Mucho cuidado porque hiciste esto te saliste del cuadro. Empiezan a conocer su espacio y empiezan a ver la cuestión del lenguaje corporal por ejemplo se mueven mucho o sea está haciendo ruido frente a la cámara que es lo que ven lo que decimos cuando tienen mucho movimiento en las manos o mucho balanceo entonces ellos lo están viendo en el momento lo entienden y lo detectan y lo aplican entonces lo que descubrimos es que fue un avance increíble porque era mucho más fácil que ellos entendieran la indicación que les estábamos dando y avanzamos mucho más rápido entonces en Zoom los mandamos a veces a los saloncitos virtuales se ponen de acuerdo en improvisación vienen y entonces ya empezamos a trabajar en pantalla completa con todos entonces sí es importante que sepan la importancia de Zoom que sí tiene muchos beneficios pero que además tenemos un sistema específico de que diseñé yo y que nos ha funcionado muchísimo de hecho ahora que ya regresamos a Semáforo Verde el año pasado mucha gente seguía en Zoom porque leer era más práctico nos conectamos y la clase está padre y me gusta y mucha gente siguió en Zoom aun cuando tenían la oportunidad de poder venir a presencial y eso nos dio como un termómetro para poder saber como pues ir viendo que realmente estaba funcionando y que era muy dinámica la clase en Zoom y en presencial lo que trabajamos como les comentaba para la energía trabajamos mucho el poder estarlos observando a ver sabes que mejora la técnica en esto concentración vuelten a verse los ojos vamos a mantener la historia ese tipo de cosas memorización juegos todo eso lo podemos hacer en presencial entonces de esta manera van a tener en actuación una clase Zoom y una presencial modelaje es presencial y este canto es en Zoom encanto trabajamos con Raúl de la Rosa que tiene muchísima experiencia por ahí les voy a ir compartiendo en los chats el currículum de cada quien modelaje le imparto yo y actuación tenemos dos maestras que se van alternando entonces ya van ya les iré compartiendo ahí el currículum de cada una y pues bueno creo que ya todo les comentaba por ahí voy a dejar de compartir listo y si quería comentarles ahí por ejemplo un par de pues de historias que hemos de las muchas que han pasado en especial la de mi hija que les comento que para mí fue una sorpresa todos los beneficios que podía dar la actuación pero por ejemplo hay una chiquita que llegó con nosotros llegó como de siete años aproximadamente y ella venía de un lugar donde había mucha competencia por papeles por cosas y una de las cosas que nosotros cuidamos mucho es que por ejemplo todos los proyectos se escriben para los alumnos no son obras que de pronto tomamos se escriben se adaptan y se van dando a cada uno sin embargo no hay protagonistas todos los proyectos tienen como todos los alumnos tienen como su momento y con el caso de ella lo que veíamos es que por ejemplo la niña tenía como mucho miedo y era buenísima en muchas áreas tenía mucho miedo a brillar y a la hora del recreo ya llegó hace varios años que todavía no estaba la pandemia le veíamos que se iba al rinconcito y comía sola y entonces yo platico con la mamá y me explicó que eso ese problema que esa inseguridad que le había dado ya se había traducido y se reflejaba en la escuela también porque ella comía en el salón no salía con nadie no quería interactuar estaba muy chiquita para vivir una experiencia así entonces lo que hicimos nosotros y trabajamos mucho para que se integren es armar equipos entonces armas equipos de tres de dos dependiendo como está el grupo y les dicen sabes que todo este mes ustedes van a trabajar juntas son mejores amigas van a estar interactuando y se tienen que apoyar porque todos los actores saben que subiendo el escenario si uno se equivoca no lo puede regañar lo tienes que apoyar porque si algo sale mal es el trabajo de todos ¿verdad? entonces ya saben que arriba del escenario se tienen que ayudar y de esta manera ella empezó a avanzar mucho y ya después platicando con la mamá me decía que la niña ya salía al recreo que ya interactuaba y empezaron a ver mucho avance en ese sentido entonces para nosotros para mí digo me encanta escuchar esas historias porque entonces me doy cuenta y corroboro la importancia de poder pues canalizar bien toda esta técnica ¿no? y también otra chiquita que me traían desde Saltillo todos los fines de semana del curso después vinieron a Monterrey a vivir pero me la traían porque ella tenía problemas de bullying muy fuerte y sí también tenía algunos problemas ahí de pues también de que ella no quería ir a la escuela y de muchas cosas ¿no? entonces fue un avance muy grande que la señora se vino a vivir a Monterrey se vinieron toda la familia seguimos trabajando con ella y ahorita Laurita es impresionante ella estuvo becada toda la prepa por la UR porque participaba y participa en todas las obras de teatro tiene los mejores personajes es una niña súper segura es una niña que grita cuando está hablando le digo eso se los deja siempre el teatro y la actuación y me encanta ver la seguridad que ella tomó y ver cómo se fue transformando y ver ahora que es una niña súper exitosa entonces para mí esos son los casos de éxito sí es importante que hagan películas tenemos quien hizo Daniel y Ana y han participado en series pero para mí lo más importante es eso porque del 100% de los que entran a veces un 60% ya no siguen sin embargo ya aprenden a hablar en público aprenden muchas cosas que les sirven para su vida diaria yo siempre les digo cuando están trabajando siempre la mayor parte de las veces hay dos bandos uno el que es bien tímido súper cerebrito se sabe todo y el otro es el que no sabe hacer nada pero le gusta hablar en público y es muy extrovertido se roba la idea y se queda con el proyecto entonces siempre les digo ¿de qué lado quieres estar? es bien importante prepararnos para estarle al lado del cerebrito que tiene la idea y se atreve y la dice y la proyecta y se queda con el proyecto y eso pues lo tenemos que trabajar desde niños ok entonces pues esto es básicamente lo que voy a empezar a leer ahorita aquí los comentarios pero pues esto es básicamente a grandes rasgos de lo que se trata el diplomado espero no haber hablado así como demasiado pero bueno si quiere que les quedara muy claro la información ¿cuánto dura el diplomado? dura seis meses es de enero a junio en abril se corta la primera parte que es cuando participan en el desfile y de ahí ya empezamos ensayos para la presentación de teatro todo el tiempo estamos trabajando con dinámicas diferentes con ejercicios diferentes de manera que ellos vayan como probando y aprendiendo técnicas nuevas ok ¿cuántos alumnos hay por cada grupo? en el de los chiquitos habían aproximadamente como entre diez y bueno en los chiquititos habían ocho y en el de los chicos más grandes por ejemplo el horario de once a once a treinta tenemos los niños más chiquitos y ahí sí eran ocho y en el horario de una a dos treinta eran aproximadamente como once niños en el de niños sí hubo un poquito en el que ha sido como los últimos dos años así como el boom ha sido el de los adolescentes y para nosotros ha sido increíble porque creo que es el mercado más difícil no siempre y les ha encantado las dinámicas se han mantenido siempre ahí y tuvimos el semestre pasado tuvimos como treinta y ocho alumnos tuvimos que segmentarlo en dos algunos alumnos decidieron estar la mayor parte del tiempo en Zoom pero sí se dividió en dos grupos y de ahí fue que hicimos dos versiones de los cortometrajes porque teníamos teníamos como dos elencos como les digo y trabajamos de esa manera y de esa manera cada grupo cuando era presencial se dividían en dos y este en dos horarios para que pudieran tener esa parte presencial ok el de adolescentes el de adultos esta vez tuvimos creo que doce alumnos aproximadamente cuando empieza este jueves empieza el de adolescentes ahí estamos un poquito con la duda porque la idea es que empecemos con presencial sin embargo como mucha gente llega y se escribe el mismo día no me gustaría tener de repente treinta niños como ya nos ha pasado y pues no les puedo decir vete a tu casa pero no los puedo tener a todos entonces por eso estamos pensando en la posibilidad de que la primera clase sea en Zoom para poder nosotros ahí dividir siempre tenemos dos maestras alternas por cualquier cosa dividir el grupo desde un principio y entonces ya se van alternando un grupo está una semana presencial y el otro está ese día en Zoom y así se van alternando todos los grupos tienen dos clases presenciales y dos clases en Zoom ¿cuántas clases son por semana y horarios? los miércoles la siguiente semana empieza el de adultos los demás inician esta semana los miércoles están los adultos de siete a nueve de la noche los jueves están los adolescentes de seis treinta a ocho treinta y los sábados son los dos grupos que les comentaba el de niños chiquititos de cinco, seis y siete cinco, seis y siete años a las once de la mañana y de ocho, nueve y diez a las a la una de la tarde nos ha pasado casos hubo un niño Fernando de nueve años que es el típico niño súper desenvuelto que decías es que yo yo no quiero estar con chiquitos probamos en uno de los grupos de adolescentes y se disparó completamente tuvimos un avance impresionante entonces si tenemos mucho ese cuidado de ir midiendo de ir viendo en qué grupo están mejor así también tenemos niños que les gusta más estar con chiquitos y tienen diez once años y los dejamos en el grupo de la una de la tarde ahí vamos midiendo vamos platicando con ellos y los mismos niños eligen en qué grupo se quieren quedar y son dos bueno el grupo de niños son clases en zoom de una hora y media los el grupo de presencial en el horario presencial de los niños y es de dos horas porque lo tenemos en zoom de una hora y media porque ya medimos y es el tiempo que ellos aguantan a pesar de los cambios y las dinámicas que hagas es el tiempo que ellos aguantan seguido y ya presencial sí se acaba la clase y no se quieren ir o sea cuando es presencial ellos dicen aquí me quedo un ratito más a jugar pero sí normalmente así se manejan las dinámicas adolescentes y adultos desde dos horas siempre para todos es intensivo antes era dos veces a la semana una hora ahora precisamente porque muchos vienen de lejos hace aproximadamente cuatro años empezamos a hacerlo así intensivo dos horas una vez a la semana hasta que el grupo de adolescentes adolescentes es de once a dieciséis años hay alumnos igual de dieciséis años que lo sentimos que ya no quieren estar con adolescentes y lo aplicamos el de adultos por la cuestión de técnica que es un poquito más técnico pero normalmente es de once a dieciséis y ahorita estamos viendo la posibilidad de separarlos de once a trece un grupo y de catorce a dieciséis el otro grupo no sé si tengan alguna otra duda ya no les dejé mucho ahí las redes sociales pero bueno casi siempre en todas las redes nos encuentran como Gaby Answer Castings en YouTube está el canal de Gaby Answer Castings y ahí subimos mucho el proyecto antes de que se me olvide otro de los beneficios que van a tener ya a partir de este semestre porque ya está casi lista la segunda etapa de la página tenemos una página que se llama modelos y actores punto com y a partir de febrero ya los alumnos van a poder estar en esa página con su videocasting se van a ir subiendo en etapas y ya ¿qué es lo que sucede? cada vez que tenemos un casting que si tenemos bastante trabajo los clientes nos piden carpetas de fotos entonces ya una vez que ven físicamente quien cubre su personaje entonces ven el videocasting y aquí vamos a cortar tiempo lo que vamos a hacer es que ellos se van a meter a la página van a poder ver el videocasting de todos por seguridad solamente los van a poder contactar a través de nosotros sin embargo nos ha pasado muchísimas veces que de pronto ellos ya tienen como muy muy pensado muy meditado su personaje y ven a alguien que les cambia el chip y de pronto dicen sabes que no es lo que tenía pensado pero me encanta su trabajo y contratan a alguien más eso se va a generar a través de los videocasting que van a estar en la página por eso es muy importante poco a poco irse los produciendo a estos alumnos se los vamos a producir aproximadamente en abril para que tengan posibilidad de ir tomando técnica y que sea su mejor trabajo frente a la cámara ok y recuerden que una vez que ya los contratan o sea que ya los seleccionan para un proyecto tienen presupuesto si tienen pago todos los proyectos les pagamos se abrirá grupo de los entes los sábados si lo estamos analizando estamos teniendo de hecho se está haciendo una lista de espera para ver si realmente se forma el grupo y si pero ya a partir de este jueves que ya veamos como quedan todos los grupos vemos si ya se analiza si se abre el grupo de los sábados porque también la siguiente semana vamos a abrir ya el de doblaje entonces estamos con ese proceso también pero si es probable que se abra uno los sábados lo que sucede es que los sábados me gustaría que fuera completamente presencial entonces pues ahorita por la situación estamos analizando esa situación costos no sé si comentó ok los costos se los pasé por ahí el costo de 350 pesos la inscripción es una inscripción por familia hay algunos alumnos que se han inscrito que son tres hermanitos dos hermanitos hay alumnos que se inscribieron dos hermanos y la mamá en el de adultos entonces en ese caso pagan 350 pesos por familia y las mensualidades hay descuentos específicos me los pueden preguntar en el chat y se los paso pero la mensualidad tiene un costo de 800 pesos si se paga en transferencia cualquier día del mes pero si se paga en efectivo en la oficina del 1 al 10 del mes se les descuentan 100 pesos la mensualidad sería de 700 pesos pagando aquí o pagando a partir del día 11 o por transferencia son los 800 del precio normal lo de los eventos finales que les comenté es un aproximado pero el desfile que incluye algunos aditamentos algunas cosas de vestuario es de 350 pesos que se pagan como a mediados de marzo y el de la obra de teatro que incluye renta del lugar y todo lo que se requiere es aproximadamente de mil pesos y les incluye dos o tres boletos eso de dos o tres boletos depende de la afluencia esta vez que fue la obra de teatro teníamos un acceso del 60% entonces eso determinaba la cantidad de boletos que se podían dar normalmente no hay en venta reserva que quede libre alguno o a veces entre los mismos papás se los pasan ahorita por la cuestión de pues de la afluencia del aforo que hay en los lugares normalmente es siempre ya venta abierta pero bueno el lugar como quiera estaba grande creo que era de 120 personas el último teatro entonces si hubo acceso a bastante gente y bueno ahí es el objetivo la energía de ver el público si se inscriben dos hermanas ¿cuánto sería el costo? ok la promoción de hermanos creo que la promoción de hermanos es pagando en pronto pago 1300 pesos por dos y 1500 si se transfiere o si se paga fuera de los 10 días pero si quieres te lo paso ahí envíame un whats y te lo paso así como más definido pero creo que es así y cuando son tres hay todavía otro descuento si tengan alguna otra si la verdad si en lugar de pagar 1600 si pagan en pronto pago y pagan en efectivo el descuento es de 300 pesos entonces si es bastante significativo no sé si tengan alguna otra duda esto es básicamente el espacio en el que están trabajando ahorita no se alcanza muy bien a ver por la luz pero ahí están las luces el escenario es con el donde trabajamos y la cámara como les comento la mayor parte de las veces no siempre pero la mayor parte de las veces trabajamos los ejercicios porque esa es la manera en la que nosotros mostramos el trabajo y vamos viendo avances el jueves que entra en los adolescentes se paga las dos cosas si puedes platicarlo de que la inscripción se quede pendiente la siguiente semana y paga solamente lo de la mensualidad pero para que si puedes aprovecharlo del pronto pago antes del día a día si ya están aquí puedas pagarlo ya con el descuento del pronto pago y de efectivo ok perfecto María no sé si tengan alguna otra duda o algo que se me haya pasado explicarles no adultos incluyen las mismas materias así es es exactamente el mismo programa para niños para adolescentes y para adultos la única diferencia son las dinámicas y los ejercicios que se ponen si es importante y creo que para mí es sumamente importante porque yo lo veo como mamá y si ustedes se integran y van a ver a Gaby Answer Castings en YouTube van a ver que los temas todos son como tenemos mucho el cuidado de dar un mensaje social entonces todos los ejercicios en clase yo sí trabajo mucho con los maestros y sobre todo la mayor parte de mis maestros ya tienen mucho tiempo con nosotros sí es importante que sepan que es este que cuidamos mucho los temas desde los temas que se desarrollan aquí a veces los adolescentes empiezan a contar historias y a ver no, espera porque luego traen mucha información no, a ver cuidamos mucho los temas que se desarrollan en improvisación ellos ya saben porque se tienen que aprender sobre todo cuando van a un casting real no pueden decir malas palabras tienen que cuidar mucho todo eso porque en un casting real no se los permiten entonces sí es bien importante que eso lo vamos trabajando que cuidamos mucho el ambiente que se genera con los chicos aquí no sé si hay alguna otra como la que tengan muchas gracias perfecto perfecto bueno pues gracias a ustedes de todas maneras ya saben que ahí en el chat me tienen directamente a mí el contacto me pueden escribir cualquier duda que tengan o cualquier información adicional no les compartí por ahí el videíto que está muy divertido de está muy divertido de la clase es que no me deja tendría que abrirlo a ver déjame abrirlo desde aquí para que vean una de las clases de actuación que está está padre está divertida la dinámica en esta manejamos una dinámica lo que le llamamos de matices y de intenciones es de como una línea puedes manejarle enojado triste cansado a ver si me la voy a salir ahorita rápido para que se las se las muestran es que no me deja entrar aquí al ya ya lo encontré listo esta fue una dinámica sencilla en la que ellos tenían que inventar una frase que es donde yo les decía identifica la emoción y que dirías con esa emoción si estás enojado que esa era la emoción que estabas manejando que que frase dirías no entonces estábamos trabajando un poquito con matices e intenciones pues los niños se divierten bastante la verdad por ahí les compartiré también en los chats algunos otros ejercicios déjenme voy a no 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 no